¡Levántate y resplandece hoy con mi luz y con él recubrirá! Y que podamos de verdad reconocer que área en nuestra vida tenemos un corazón endurecido. Pero antes quiero recordarle que el próximo domingo tendremos una prédica muy importante. No sé si el hermano Santiago, en vez de hermano de Jesucristo, el hermano Santiago puso algo ahí sobre el próximo domingo. El próximo domingo, esta es la prédica, ¿Las riquezas y la felicidad tienen algo en común? ¿Las riquezas y la felicidad tienen algo en común? Eso lo vamos a debatir el próximo domingo, así que nos esperamos. Cinco de la tarde en el 9860 y milen, invite a alguien. Si usted no habla de las piedras hablarán por usted. Amén. Así que el tema de hoy es un corazón endurecido. Estoy contento, estamos a punto de brincar de templo. Si Dios lo permite muy pronto, estamos haciendo gestiones. Necesitamos seguir expandiendo el reino. Si el Señor nos dice que dos estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y esos dos tienen que dar un fruto apacible y una multiplicación en todo momento. Entonces, un corazón endurecido, ¿Cuáles son sus síntomas? Vamos primeramente y toda la iglesia repite en Lucas 4, 18. Y dice así, Lucas 4, 18. Gloria a Dios. Dios, y repite la iglesia conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso para que no haya corazones duros, ¿eh? A pregonar libertad a los cautivos. A pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos. Vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos. Y usted puede decir que con la libertad que le hizo el Espíritu, ese soy yo. Ese soy yo. Amén. Ok, cuando a veces hablamos de un corazón endurecido, casi siempre todos nosotros decimos, yo no tengo el corazón endurecido. Yo lo he dicho. Yo no tengo el corazón endurecido. Porque yo soy muy nice con todo el mundo. Y le voy a demostrar que hay áreas en su vida que sí tiene el corazón endurecido. Esto es una enseñanza, no es un regaño. Amén. Amén. Ok. Entonces, corazón endurecido. Casi siempre todos tenemos un pedacito de ese corazón endurecido. También pudiera ser que un corazón endurecido se puede relacionar con una persona que trata duramente a alguien. Que en un momento determinado, tú lo tuviste que disciplinar por algo y decirle, no, no puedes hacer eso. Respeta la cabeza, respeta a Dios. Si no respeta la cabeza, no respeta a Dios. Que nunca lo ha visto. Y ese corazón, cuando lo disciplinamos, puede tener una rebeldía X y tomar la puerta e irse por donde mismo entró. También pudiera ser, escúchame esto, y en revelación está escrito en la palabra también, porque el Señor después me llevó el versículo. También puede ser un corazón endurecido falta de fe. Y yo le dije, Señor, ¿cómo que un corazón endurecido puede ser falta de fe? Lo tienes en Hechos 15, 8 y 9. Y eso me lo dio a última hora, en la casa, que no me dio tiempo de dárselo a los hermanos Santiago para que lo pusieran a la pantalla. Hechos 15, 8 y 9. Y si lo pudiéramos leer, sería una bendición. Para que ustedes vean que si no está el Espíritu de Dios en usted, le falla la fe y se le endurece el corazón. Lo que pasa es que hay niveles de dureza, y a veces esa dureza nos hace ver muy normal cómo estamos actuando. Pero ¿qué nos dice la palabra? Gracias, hermano. Gracias. Gracias, Santiago. Dice Hechos 15, 8. Y Dios, que conoce qué? Los corazones. Les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Entonces, si usted en algún área no recibe al Espíritu Santo porque su don es un don de servicio y usted no confía en su don, usted tiene un área ya que está empezando a endurecerse, porque justificamos cualquier acción de nosotros. ¿Y qué nos dice el 9? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. O sea, que no hay diferencia entre nuestro Señor y nosotros, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Amén. Entonces dice, no hay diferencia entre ellos y nosotros, purificando por la fe. Entonces, si hay falta de fe, hay dureza de corazón. Por la falta de fe, sus corazones. Entonces, quiere decir que yo tengo que funcionar con el Espíritu Santo, la fe y el corazón. Los tres tenemos que estar alineados en un solo sentido. Si el corazón siente una cosa y a veces la fe la uso solamente en alguna conveniencia o en algún área, entonces estamos trabajando en nuestra propia agenda. Ok. Vamos a seguir. Vamos a seguir. La realidad es que esta palabra nos toca a nosotros porque somos llamados cristianos. Y un cristiano es igual a hijo de Dios. A una revelación o a una extensión de nuestro Señor aquí en la tierra. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Estamos acá. Un hijo de Dios es una carta abierta, dijo el apóstol Pablo. En pocas palabras, hasta un empío, un ateo, un fariseo, alguien que no conoce a Dios, sabe lo que hay en tu corazón. Por eso dice, si él es cristiano, ¿dónde está Dios? Porque algo notó, tal vez notó raíces de amargura, tal vez notó que dijiste una palabra fuera de orden, tal vez notó que tienes un mal carácter. Entonces ese que es un mundano y dice, y dice ser cristiano, en pocas palabras, un hijo de Dios. Aleluya, 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 esto está tremendo hoy. Aleluya, escuche bien iglesia, no se sienta mal, como le dije al principio, ni que se sienta que estamos regañando a nadie, lo estamos enseñando. Porque yo aprendo igual que ustedes, porque la predica me confronta. Escuche bien, todos tenemos un corazón duro en cualquier área de nuestra vida, hemos actuado duramente. Y yo soy el primero que levanto la mano. Todos. Que hay niveles de endurecimiento, como hay niveles de fe, como hay niveles de unción, como a veces hay niveles de enfermedad. Tan graves como tan fácil, como te insiquierres, como quieras ponerlo. Hay niveles, hay tamaños. Pero cuando a veces llega a un nivel que estamos con el corazón endurecido haciendo rebeldía sobre la obra, sobre el hermano, sobre la familia, sobre cualquier área que tengamos. Entonces ya ese nivel nos hace ver muy normal y decimos, se merece que yo actúe así. Se merece que yo actúe así, por lo que me hizo. Cuidado con eso. Porque eso empieza a crecer dentro de usted. Empieza a crecer dentro de usted. Y no se está dando cuenta que está siendo un instrumento del mismísimo diablo. Amén. Entonces, hay niveles de endurecimiento. ¿Por qué? Porque la fe funciona en usted para que ese corazón no se ponga duro. Pero miren esto. Si yo sé que tengo que hacer algo. Esto es fácil. Si yo sé que tengo que hacer algo y no lo hago. Esto es un ejemplo sano y sencillo y práctico. Si yo sé que tengo que hacer algo y no lo hago. ¿Qué quiere decir eso? Rebeldía. Y si es rebeldía, ¿qué cosa es? Corazón endurecido. Que lo haga el pastor o que lo haga la pastora o que lo haga quien lo haga. Pero yo no lo voy a hacer. Es más, que el pastor no me llame. Es más, que la pastora ni me llame que hoy no estoy para esto. Cuidado. Cuidado con eso. El Señor te está diciendo hoy. Te estoy llamando a que sirvas a mi reino. Si no aprendemos a servir a un hombre. A honrar a un hombre. A bendecir al ángel de la casa. Imposible que podamos servir con excelencia al que nunca hemos visto. Sigo. Gloria a Dios. ¿Estamos acá? Amén. Escuchen esto. Número uno. Todos tenemos una parte susceptible en nuestro corazón. O una parte débil o una parte dura. Yo diría que yo tengo las dos cosas. Me estoy poniendo ejemplos. Para que nadie se sienta ofendido y sea la última predica. Me estoy poniendo ejemplos. Fíjate que yo tengo una predica por Dani Santiago. Este estivo hace tres domingos y no la acabo de dar. Y ahora el Señor hoy me da en el baño otra predica más. Las riquezas y la felicidad tienen algo en común. Y constantemente tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo para que Él abarque cualquier parte de nuestro corazón. Y no tengamos áreas endurecidas. Miren esto. Les voy a demostrar. Las palabras de Dios nos confronta y nos enseña. Me pongo de ejemplo. Un área que a mí me duele y me desbarata. Y aún me lleva al hospital. Como me ha llevado que son testigos. Porque tomo las cosas a mi apecho. Y tengo hijas aquí que me vieron en el hospital y todos los hijos fueron por allá. Gracias por eso. Cuando alguien conspira contra el Evangelio de Dios. Yo he tenido que con lágrimas decirle Señor. Please Padre. No me hagas coger las cosas personalmente. Limpia mi corazón sobre esta blasfemia que han tomado sobre la iglesia. Cualquier área que usted toque en la iglesia. Créame. Usted le dio un latigazo a Cristo y me hizo una herida a mí en el corazón. Lo voy a sufrir tal vez no tanto como Cristo pero casi igual que él. Porque sé que se han metido con el Evangelio del Reino. Ese es un área que yo he tenido que trabajar y lo confieso públicamente a través de las naciones y el internet. De que he tenido que trabajar muy duro cuando veo a alguien conspirando contra el Evangelio del Reino. Cuando tomamos a la ligera nuestro llamado o el Evangelio del Reino. Cuando no confiamos en el don que está en nosotros. Porque cuando tú le confías a alguien un tesoro divino. Algo muy preciado tú le estás diciendo yo te estoy dando una herencia para cuando yo no estés. Aquí la tienes. Cuídala. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué es lo que va a hacer un hábitat en tu vida, en tu casa sobre esa herencia? ¿En qué la vamos a invertir? Claro que duele. Pero yo le pido al Señor. Padre te pido que me hagas como me hicieron en el hospital. Una radiografía. Un diagnóstico. Una placa. Un scan. Y me liberes. De todas esas cosas. Como me llevaron en esa camilla. Y me hicieron una cosa eléctrica. Un ultrasonido. Yo no sé ni cuántas cosas me hicieron. Y me hicieron tomarme 7 pomo blanco. Número profético. ¿Por qué le digo esto? Porque así le digo yo al Espíritu Santo. Libérame de no tener un rencor contra nadie que un día te dijo que te amaba y hoy no estás. Que puedan tener, Señor, sus ojos abiertos y que encuentren su verdadera identidad y el camino correcto. Y que sepan que el llamado es irrevocable. ¿Ok? Vamos acá. Le pido al Señor que me limpie. Pedirle al Señor misericordia por el confundido. Por ese corazón endurecido. Y esto debemos de hacerlo diariamente como el bañarse o el comer. Diariamente. Señor, ¿cómo hemos estado hoy? ¿Qué hemos hecho para el reino? ¿Le dijiste a alguien de tu trabajo, Cristo te ama y yo también? Tal vez una sonrisa ya es suficiente para decirle todo está bien, aunque no haya tenido tiempo de hablar contigo. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Entonces, mire. Cuando somos susceptibles o decimos, yo no cojo lucha, yo lo dejé por incorregible, a mí nada me, ya eso no me interesa. Ahora, ¿le puedo decir algo? Si estás pensando en lo que te hicieron, ya estás cogiendo lucha. Y esa lucha te está haciendo una herida. Y te está endureciendo un área en tu corazón. Porque estás trayendo a memoria algo que te hace afectado y te sigue afectando. Y te sigue afectando. Entonces, esa área que te sigue afectando, le seguimos sembrando más cizaña o más dolor. En vez de sanarlo y decir, no señor, para esto aquí. Yo no puedo seguir cargando con este problema. Yo no puedo seguir con una cosa en la iglesia, otra cosa en el trabajo y otra cosa en mi casa. Por eso que los últimos en creer en nosotros, que somos cristianos, o somos apóstoles, o somos profetas, o somos maestros, es nuestra propia familia. Porque no veo una realidad de convención de nuestra vida. ¿Amén? Creo que estoy predicando, ¿no? Si vamos a Marco 16, 14, y de paso dijo Juan Melquín, que se me olvidó, perdóname. Fíjate que nadie quiere que le pisen un callo y mucho menos que le pisen un hijo. Y lo que no sabemos es que Dios ya está trabajando en esa debilidad tuya. Y no nos queremos dar cuenta, no nos conviene darnos cuenta de que Dios está trabajando en ese dolor y en esa debilidad. Porque tienes que superar ese problema para que puedas pasar a otra dimensión. A otro nivel de fe, para poder llegar a la presencia del Padre. Y entender su divina voluntad. Marco 16, 14. Entonces, finalmente, se apareció a los once mismos, estando ellos sentados en la mesa. Esto es una muestra de los mismos apóstoles con el corazón endurecido. Y les reprochó, ¿qué le dijo el Señor? Les reprochó su incredulidad y dureza del corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto y resucitado. Ve a ver si puede darme más volumen ahí, please. Gracias, Abielito. Ok, el 15. Gracias. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Muchas personas están pensando en este momento, Señor, pero si yo no tengo ni 100 pesos para pasaje. ¿Cómo yo voy a ir al mundo a predicar el Evangelio? Pero si ya tú estás en el mundo. Si ya tú estás en el mundo. Tu área es tu mundo. Donde Dios te puso es para que prediques. No hay que graduarse en la universidad de ninguna cosa. Para tú decirle, ay, que me gradué. Cristo te ama. Mira, te invito a la iglesia. Te invito a la casa de mi Padre Celestial. Él restauró mi vida. Ya no soy una persona rencorosa. Ya yo tengo, mira, acepte tres en uno. Espíritu Santo y Dios Padre y Hijo. Ya todo me resbala. Mira, ya yo no soy lo que cojo en lucha. Mira, ¿sabes qué? Soy una nueva criatura. Pero el problema es que aceptamos la oración del pecador. Creemos en el Señor. Decimos, Padre, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre. En el libro de la vida, hágase eso de hágase tu voluntad. Está un poco lejos, a la distancia, un poco duro. Pero mejor que se haga la mía. Please, hágase su voluntad con el cielo y la tierra para que mis hijos sean bendecidos. Y yo pueda llevar esta semilla de revelación a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia, a aquel necesitado, a aquel alma batida. Ay, Santo, Aleluya, Gloria. Yo veo demasiado silencio, ¿eh? Nuestro Señor reprendió a los mismos apóstoles. Aquellos que vieron sanar a la mujer del flujo de sangre, a aquel que vieron a los leprosos, al ciego, a cuánto estuvo y le estaban reprochando. Lo reprendió, le reprochó la dureza de corazón. Cuando usted está, cuando usted está funcionando en su propio razonamiento, escúchame, usted está siendo una pared entre Dios y la revelación de su Padre Celestial. Hay una pared. Cuando usted opera en su agenda, en su yo, en su yo, usted ha hecho así, una pared. No fluye la presencia, no fluye el Espíritu, no fluye la fe, no fluye la revelación. Porque usted puso un límite al Espíritu Santo. Por eso es la oración del pecador, lo dije ahorita, es voluntariamente, él es un caballero, ven, entra mi vida. Si no, no va a entrar. No ponga esa pared, usted cree esa pared, para la revelación. Porque no salen las cosas como nosotros queremos. Porque no puedo decir, mejor decir, Señor, mejor que salgan las cosas como tú quieres que salgan. Alguien tiene que decir esto, alguien tiene que predicar. Yo no te voy a decir siempre, yo no te digo que hoy vamos a hablar de la felicidad la próxima semana. Yo no te estoy diciendo que la felicidad no existe. Yo le voy a demostrar a usted que sí existe la felicidad. Y la felicidad, si no hay paz en su corazón, es que hay un corazón endurecido. Entonces usted no es feliz. Usted es una persona que está cargando con una frustración del pasado, que no lo ha hecho libre. Porque la palabra dice que me ha hecho libre. Conoceréis la verdad y la verdad me hará libre. Libre. No para hacer lo que yo quiera, pero sí para hacer lo que Él quiere. Caminar en su propósito. No es mi propósito. Porque moverme en lo que me conviene es fácil. El asunto es moverse en lo que a Él le conviene. Aleluya. Sí, Señor. Hágase su voluntad. Sí, Señor. Entonces, nos convertimos y la incredulidad, ¿qué nos dice la palabra incredulidad en griego? Es, escúcheme esto y lo dije ahorita, pero viene aquí enfocado de otra forma en griego. La palabra incredulidad o corazón duro, en griego es apartado o cegados de la revelación del Padre. Aleluya. Yo voy a repetir esto. Yo voy a repetir esto. Corazón endurecido o falta de incredulidad, que todo viene con la misma fe. En griego es apartado o cegados de la revelación espiritual de nuestro Padre. Un ejemplo más. Entonces, Judá es cariótico. Todo el mundo sabe que Judá vendió a Jesús por 30 monedas. Hoy lo seguimos vendiendo. Lo que pasa es que tenemos que entender que lo vendimos o lo seguimos vendiendo por comodidades materiales. Hoy hemos vendido a Cristo y seguimos vendiendo la cruz por ejemplos no productivos. Les voy a poner un ejemplo. Judas Escariote y el Señor vio en Judas Escariote, en el Semaní, y vio aún en la misma Santa Cena, minutos antes, la ambición del corazón. Lo que pasa es que no acabamos de entender y todos lo separamos, sí, pero fue 30 monedas. Hoy lo vendemos por 300 dólares. Hoy lo vendemos por 150. Mañana lo vendemos por 400. Y les voy a explicar por qué. Suponiendo que yo sea un hombre trabajador, pero que tengo mi propio negocio y que yo tengo que trabajar de lunes a viernes. ¿Eso está correcto? Te ganarás el sudor con el pan de tu frente. ¿Eso está bien? Pero que yo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Lo dije al revés. Un profeta pasa eso, que el profeta anda volando. Gloria a Dios. Gracias, hija. Ok. ¿Qué pasa con esto? La ambición, les voy a demostrar lo que es el espíritu de jeuda en el mundo. La ambición me hace decir a mí, tengo bastante trabajo. ¿Sabes qué? Voy a ir a abrir la oficina el sábado. Y voy a abrir la oficina el domingo. Porque necesito que me entren esos 300 o esos 500 o esos mil dólares extra. Para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer lo otro. Pero en todos esos planes, no está Dios. Lo bendiste. Y es un pretexto, je, je, pretérito, presinto. Es un pretexto para decir, wow, señor, no voy a la iglesia. Oigan, pastor o pastora o ministro, lo que sea. No voy a la iglesia porque tengo que trabajar el domingo. Porque tengo tanto trabajo que no doy abasto. ¡Gloria a Dios! Como aquel señor, y le contaba a Santiago, que estaba diciéndole, señor, dame un negocio. Señor, dame un negocio. Señor, dame un negocio. El señor lo bendijo en la finanza. Compra una gasolinera. Y después compra la segunda gasolinera. Y a la tercera se desapareció de la iglesia. De eso vamos a hablar el próximo domingo. O parte de eso. ¿Qué clase de Dios tenemos? Que a pesar que él conoce nuestro corazón. Él corre el riesgo de bendecirte. De Deuteronomio lo dice. Te bendeciré. Multiplicaré tus casas, tus vacas, tus ganados. Tus casas, no tu casa. Tus casas. Y vamos a hablar el próximo domingo de esto. Y él corre chance que después lo abandones. ¿Qué clase de Padre Celestial tenemos nosotros? Gracias, señor. Le doy un aplauso al señor si es que lo siento. Y lo está endurecido. Parece que no, que eso no es aquí. Eso es allá para Neymar. Gloria a Dios. Entonces, le demostré que ustedes han visto que hoy hemos cambiado al señor. Ya no es por 30 monedas, porque todo se ha multiplicado. La maldad se ha multiplicado. La bolsa de valores ha subido. Ya la inflación le debemos más de 300 millones de millones de dólares a la China. Y seguimos endeudados con la China cuando este país era el que dejaba a la China. Entonces, todo se ha ido multiplicando. La maldad se ha multiplicado. La mentira se ha multiplicado. La falsedad se ha multiplicado. Y después, Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdame en esto. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Por eso, por eso hoy las casas están divididas. Porque no somos testimonios, no somos perseverantes en lo que Dios dijo que éramos y que íbamos a hacer. Todos tenemos un llamado y todos tenemos un don de servicio. Pero de que se cumple ese llamado, a que se haga realidad cuando se desate el momento y sus ojos sean abiertos, va a tomar un tiempo. Usted escoge, o lo desecha, o lo aprovecha. El Espíritu Santo te confronta cuando tenemos un corazón endurecido. Yo, en esta prédica, me confronto. Yo tengo que reconocer que hay momentos que soy un poco duro, pero a veces son momentos que soy un poco débil. O mi esposa me dice, ¿por qué no lo dijiste? No tenía pantalones para decirle. No sentí de parte de Dios. Decirle. El Espíritu Santo nos confronta en esa sensibilidad del Espíritu. Lo que decimos y hacemos. Y aunque usted no lo crea, familia, tiene consecuencia. Tiene consecuencia. Aunque le parezca muy normal nuestra forma de actuar. Porque es muy normal que usted ore por un enfermo y se sane. Es muy normal que la presencia vaya conmigo. Es muy normal de que te vean diferente a los demás. Claro que es muy normal. También se ve muy normal la maldad. Ya se ve muy normal. Porque el corazón del mundo está endurecido. Y si el mundo está al revés, yo soy una estadística del mundo al revés. Entonces cuente conmigo, diablito, que yo soy una estadística de la maldad. Entonces en vez de ser, Señor, cuenta conmigo que yo soy una estadística para reprender a Satanás y a sus demonios. Tú cuentas conmigo para hacer la obra. No me importa el que se quede, no me importa el que se va. No me importa el que me crea, no me importa nada. No me importa que tú me creas y sepas quién soy yo. Y lo que tú me dijiste, eso va a suceder. Amén. Marcos 12, 29. La homenía dice su éxito. Usted nunca puede amar a alguien a media. ¿Usted amaría a alguien a media? ¿O lo ama completo? Si lo está amando a media, hay un área que está endurecida. Y al final le voy a poner varios puntos. Pudiera poner mil puntos, pero voy a poner varios puntos y usted dirá, esa área me toca a mí. Esa área me toca a mí. Esa área me toca a mí. A mí me tocaron unas cuantas. Después que terminé la prédica, tuve que orar. Marcos 12, 29. Jesús le respondió. El primer mandamiento de todo es... El primer mandamiento. Hoy de Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. El 30. Y amarás al Señor, tu Dios, con toda qué. A media. Más o menos. Tibio. Regular. Cuando pueda, si llueve no voy. Porque dijo en medio, en parte meteorológico que ha venido un ciclón. Y amarás al Señor... No, porque tengo catarro. No, espérate, porque el problema es que había una vez. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Este es el principio o el principal mandamiento. Principal mandamiento. La transmisión del Evangelio. Miren que interesante es esto. Por eso yo veo el sacrificio que hace cada persona. Mira. Javierito y Beatrizio de cerca. Pero... Reni. Viven lejos. Y vienen de Jalía. Y la han bombardeado para que se la lleven de aquí. La han tirado un montón. Y ella está ahí. Yo entiendo. Que es lejos. Pero también entiendo que si Dios le da el carro, le da la gasolina. Si te da el plato, te da la comida. Amén. Dice 31. Todos vivimos a la distancia. Yo también viví un poquito retirado. Y todo el mundo. Pero ahora nos vamos a mudar por un lugar que está un poco más retirado también. Y el segundo es. Más lejos estábamos cuando estábamos del mundo. Amén. Amén. Ahora estamos cerca. Aleluya. Y el segundo es. Semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Amar al que te robó. Amar al que te traicionó. Amar al que habló peste de ti. Flochea. Flochea. Límpiate. Libérate. Amar. Flochea. Sí, sí, sí. Libérate. Flochea. Señor, esto no es conmigo. No es esto no es conmigo. Esto es con el de al lado. En el nombre de Jesús yo me limpio de toda mentira, de toda atadura, de toda falsedad, de toda traición. Padre, mira lo que me han hecho. Ahí te lo entrego. Cada vez que yo digo, Señor, mira lo que le han hecho a tu reino. Mira lo que me han hecho. Ahí te lo dejo. La noticia no demora mucho. Lo que te pido, como dijo Jesús, sepáralos y apártalos del mal. Ten misericordia de ellos. Estamos recibiendo algo hoy. Amén. Amén. El Señor te dice hoy. Te quitaré ese corazón de piedra. Y te pondré un corazón de carne. Ese es quien observa. Se dice el amén. Quitaré ese lugar que está estorbando mi revelación y que entre mi presencia. Tenemos que entender por qué hoy no escuchamos tantos a Dios como aquellos tiempos los apóstoles y los profetas. Tenemos que entender por qué a veces estamos aireados. Tenemos que entender por qué con la misma boca que alabamos a Dios decimos cosas que no están en orden o aliviados con el Espíritu Santo. Tenemos que entender qué está pasando en nuestra vida que te está controlando un espíritu de tiniebla cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios. Porque no me vengas a decir que me calenté y salió viejo hombre o la vieja mujer. No me digas eso. Porque tú eres un renacido. Tú eres un convertido. Entonces no le prestes la lengua al diablo. Porque el proverbio 18, 21 de lo que hablemos, desatamos, se establece. De eso comemos. Y eso vamos a hacer. Te vas a alimentar de lo que tú mismo sembraste en el ámbito espiritual. La lengua. La lengua viperina. Así me decía mi mamá cuando yo era así. Aleluya. Gracias Señor. Dice así. Ezequiel 11, 19. Y les daré un corazón y un espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu santo. El mismo que está en ti es el de Él. Es Él. Por eso es espíritu, espíritu. Y se acaba el raciocinio. Cuando es espíritu, espíritu. Por eso Él quiere darte el espíritu santo. Para que se acabe el raciocinio. Y camine conectado con esa conexión divina del reino. Se acabó. Se acabó el raciocinio. De espíritu. Te daré el espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra. De en medio de su carne. Y le daré un corazón de carne. Aleluya. Él te va a dar un corazón de carne. No, ya lo tienes. Pero mientras tanto. Lo que me da el corazón de carne. Voy a ir acabando. Y voy a deshacer. Y hacer. Y jajá. Y vivir y ver a nada. No. Oye, no. Ya hiciste la oración del pecador. Ya él cambió y transformó el corazón. No le vuelvas a abrir el baúl de los recuerdos. No vuelvas a abrir lo que me hicieron. No vuelvas a sangrar la herida que llamía él sellado por su sangre en la cruz. Nosotros somos los culpables de ir al baúl de los recuerdos y decir. Mira. Aquí está la demanda que me hicieron. Pero me la vas a pagar, bobito. Yo te cojo bajando. Como dijo Santa Rosa. Mira. Aquí está el día que el hombre me dio el palo. Me ponchó la goma el carro. Aquí está. Aquí está. Pero yo te cojo. Yo te cojo ese cabo. Te lo vas a comer. Aquí está. Aquí está. Mira. Aquí está cuando me robaron. Cuando me robaron. Caramba. El ladrón que se metió en mi casa. Pero yo lo cojo. Yo lo cojo y lo aplasto. El que tiene que aplastar es a Satanás. Suelta esa carga. Estás con la mochilita del pasado. ¿Sabes qué? No puedes avanzar. Suéltala. No ves la bendición. Gloria a Dios. No ves la bendición. Suelta eso. Mira adelante. Mira arriba. Como los caballos. Para adelante y para arriba. 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 Eso es lo que tenemos que hacer. Es al pasado. Que no te deja avanzar. Es algo que el pasado te hace sin vida. Y te ala. Y te ala. Avanza. Corta. Como corta el ombligo a un niño cuando nace. ¿Cómo te hicieron a ti, Dreimi? Te hicieron así. Sáncata con una tijera de costar mata. Porque el niño está grande cantidad. Gloria a Dios. Cierro. Estamos recibiendo. Gloria a Dios. Y prepárense para que vienen. Les voy a demostrar. Yo no sé de hablar mucho de prosperidad. Pero la pregunta es esta. ¿Dios es pobre? Prepárate para que vienes. Domingo que viene. Venga con careta, queso y todo. Y guantes. Que activa buen pelota. Grande liga. Amén. La pregunta de hoy es. La pregunta de hoy es. La pregunta de hoy es. ¿Estás recibiendo, Javier? Te quiero mucho. Y cuando no vienes, mira que te extraño. La pregunta de hoy es. ¿En qué área? Presta atención. Que aquí viene el postre. El postre saco. ¿En qué área estoy endurecido? En pocas palabras. Hay un poquito de orgullo. ¿O me la hace toma? Voy a repetir. La pregunta de hoy es. ¿En qué área estoy endurecido? ¿O en qué área tengo un poquitico de orgullo? No me pise el callo. Que a mí no es quien me toque. ¿Cuál es el área? La voy a mencionar hoy. Número uno. Hablar desordenadamente. ¿Ese es un área? ¿En qué área? Please. Número uno. Eso es hablar fuera de orden. Número dos. No me gusta que me manden. Eh. Rebeldía. Número tres. Falta de perseverancia. En tu vida. En tu mente. En tu casa. En tu iglesia. Donde Dios te puso. Número cuatro. Rencor o envidia hacia otras personas. Cinco. No soporto al hermano que se sienta al lado mío. Qué mal me cae. Ey. Cuidado señor. Ay señor. La flor. Que aquí salgo yo. Suerte en la barraba. Suerte en la barraba y crucifiquen al pastor. El seis. Algún día me vengaré de lo que me hicieron. El que me la hace me la apaga. Ustedes vayan. No me digan cuál es el área suya porque me va a desbaratar. Por favor. Resérveselo ahora y se han liberado. El siete. Apatía espiritual. Por eso la iglesia. Mira a ver si la puerta cierra. Apatía espiritual. Y el señor me dice que dos congregados en mi nombre. El señor me está preparando los pocos para poder ir a los muchos. Si no. ¿De qué forma? Si tú no eres un buen administrador de los pocos. Los millones no puedes ir. No puedes ir a las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tengo que prepararte en lo que te estoy enseñando. Como el bebé. Si lo atraganta. Lo ahoga. Lilo para lilo. Dijimos el ocho. ¿Verdad? Enfriamiento. Por la obra. Ese es el ocho. El nueve. El nueve. Dejad de amar. Hoy te amo. Y mañana. Tomé pezto y mol. Para devolver lo que amé. Para devolverlo. Diez. No me interesa el dolor ajeno. Y mucho menos el dolor que le pueda causar al pastor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese me sacudió. El once. La indiferencia a la hora de orar. Yo nada más que oro en la iglesia. En mi casa no tengo tiempo. Porque yo trabajo como un caballo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, Señor! No eres culpable. Poncio Pilatos, parte 2. No tengo tiempo para orar. Ok. El once. El doce, perdón. La mentira. Y el chisme. Maldición y brujería. Y corazón endurecido. Porque cuando empezamos a ver lo que hacen los demás. Y mira Juan. Y mira Pedro. Y mira Francisco. Y mira María Luisa. Y mira Pastor. Y mira acá. Y el Señor te dice. Mérate, quítate el pobuelo, hijo. Quítate el ojo ahora, querida. Quítate la venta. Para que puedas ver. Quítate el pedrucón que tienes en el ojo. Para que puedas ver. Y entonces no lo critique. Y puedas darle una palabra de revelación. Y ese hombre o ese hermano sea liberado. Por eso te dice que te quites la piedra. Que te quites la paz. Que tienes en tu ojo. No es para que veas mejor solamente. Para que puedas ver lo que él no está viendo. Porque él está en un trauma. Está frustrado. Y necesita una palabra de vida. Para que sea liberado. Y salga de esa atadura. Que se lo está llevando el mismísimo infierno. ¿Ese era cuál era? ¿El doce? ¿El once? ¿El trece? ¿El trece? El no perdonar. ¿Hay algún área en su corazón que necesita perdón? ¿Hay algún área en su corazón que necesita perdón? ¿Catorce? Caminar en tu propia opinión. Rebeldía. Dice que mis ovejas escuchan mi voz. Si tú escuchas la voz. No es solamente escucharla. Si no es obedecerla. Dime Señor. ¿A dónde tú quieres que vaya? Dime Padre. Que le toque la puerta al vecino. Y le lleve un plato de sopa. Yo lo voy a hacer. Eso es funcionar a lo poco. Cuando tú pones en práctica. Esa voz audible dentro de ti. Él va a seguir trabajando en mucho más. Para que puedas tener ya un diálogo. De padre a hijo. Y ya. Ya vas a estar en la calle. En un supermercado. O tal vez manejando el carro. Y de momento te entra un faz. Oh. El Señor me habló. Dice que dobla aquí a la derecha. Parece que hay algo. Después tú ves las noticias. A las seis de la tarde. Un carro en la cuarenta y dos. El flag se volcó. Y mató a diez. Ay Señor. Por favor. Ten misericordia. Y yo que iba por ahí. Yo que iba a pasar por ahí. Tú sabes cuántas veces yo he pasado por un lugar. Y nada más que me he regresado menos de una cuadra. O menos de diez metros. Y espérate que me pasé y he mirado. Y cuando he mirado he estado en el accidente. Eso me ha pasado a mí. Quiero cerrar. Quiero cerrar. El quince. O sea el catorce es no caminar en su propia opinión. El quince. Sé que debo hacer tal cosa. Pero no tengo deseo de hacerlo. O mejor es. Llegar un poquito tarde. Para que el pastor no me mande a mí. O llegar cuando se acabe la alabanza. Como he escuchado por ahí. Y él habita en la alabanza. Entonces tú no habitaste en él. Amén. Así de fácil. Por eso entra frío como una tapia. Y sabes que es pecado en nevera. Porque no fluiste en el Espíritu. Porque pusiste una pared entre el Espíritu Santo y su revelación. Entonces cierro con el dieciséis. Este está muy de moda. Espero que nadie se ponga bravo conmigo. Entonces ya dije que era el neipo. Sé. Este. A ver. Este está de moda. Déjame. Déjame ver. Cuando suena el celular. Y cojo el celular en la mano. Y hago así. Rín. Rín. Oh. El pastor a esta hora. Que clase teñosa traerá. A esta hora. No. Es Estela. Ay sí. Que le doy un dinero. Y me tiene más cansado. Yo no sé para qué ellos les me dicen. Siempre eso. Si es fulana o fulano. No le voy a contestar. ¿Y el teléfono para qué se hizo? ¿Para qué se hizo el teléfono? ¿Para qué se hizo el teléfono? Para tener comunicación. Por eso que a veces el monetismo lo que hace es separarnos en vez de juntarnos. La gente anda y iban a la casa sin avisarnos. Le decían bienvenido. Y si había un huevo en la mesa se lo comían a la mitad. Eso es lo que me enseñaron a mí en el campo. Con mi abuela cristiana. Mi abuela cuando yo estaba desayunando. Que mi abuelo llegaba con las tinajas esas de leche. Y quiero cerrar con esto. Mi abuelo va a descansar en Cuba. Judío. De padre cubano. Yo estaba desayunando unos vasos de leche de esa misma vaca ondeñada. Lo más rico y lo más divino que hay. Pero mi abuela siempre sierva fiel. Esa semilla la sembró. Me cogía vamos a un hijo para la iglesia. Y yo decía. Ay a la iglesia esta hora. Me está metiendo el evangelio por la cabeza. No soporto los cobres tan antiguos. Ay mi alma. Ay mi alma. Ay cuando Cristo me salvo. Insoportable en ese momento para mí. Y yo hoy entiendo que ya el señor estaba trabajando conmigo. Ya estaba trabajando conmigo. Pero tenía el corazón. Y entraba el cartero y le decía. Pasa. Y seguían hasta la cocina. Y le servían la leche y el pan con mantequillo. O el pan con croquetas. O el pan con tortilla. Y el que pasaba entraba y comía. Así es. Quiero cerrar. Déjame ver quién llama. Era el 16. Si es fulano. No tengo tiempo. Y la pregunta es esta. Y si no estoy para esto. No tengo tiempo. Para qué estamos. Y si es fulano. O es fulana. Y no estoy para esto. Y no tengo tiempo. Para qué estamos. Para qué estamos. ¿Ven? Esto es para mí. Primero yo. Después yo. Y al final yo. Gloria a Dios. Tírame la música del hermano. Marco Barriento. Vamos a dar una oportunidad al Espíritu Santo. Con Mateo 5.8. Mateo 5.8. Vamos a darle una oportunidad al Espíritu Santo. A que podamos. Bajar la presencia una vez más. Espérate. Bajar la presencia una vez más. Y. Limpiar nuestro corazón. Después la palabra. Así que aquellos que nos ven por el internet. Gracias por la sintonía. Qué pena que usted no esté aquí. Espero que no sea por causa de un corazón endurecido. Espero que aplique lo que ha recibido hoy. Creo que no todo el mundo. Esto es una prédica que se llama I. Pero si es una palabra revelada de parte de Dios. Porque alguien tiene que cantarla. Alguien tiene que decirla. Así que. Espero que se levante. Y resplandezca. Y pueda ser liberada en cualquier área. Ahí están los teléfonos. Información. No tienen que pedir apoyo. En cualquier área que usted necesite. Llámenos. Y habrá una intercesora que ore por usted. En el nombre de Jesús lo bendigo. Esto se llama Isaías 60. Levántate. Y resplandece. Ese, 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 ese. Besos. Chao, chao. Gloria a Dios.